Antes de iniciar este video, quiero invitarlos a nuestro podcast en Spotify, te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Jacinto, el Nahual de Tamaulipas Como médico, mi trabajo, la profesión y el amor para ayudar a las personas, me llevó a recorrer algunos pueblos de la provincia mexicana, donde experimenté encuentros increíbles que me hicieron dudar de mi capacidad y conocimientos científicos, pues siendo una persona con doctorado, terminé por aceptar que, efectivamente, estos seres que mutan de humanos a lobos, existen. No son casos aislados y están documentados en diferentes lugares. Una noche de los años 1984, a eso de las 20 horas, me fueron a tocar mi puerta de una comunidad de Tampico, Tamaulipas, México. Era una pareja de esposos indígenas, los cuales hablaban muy poco el español, y les entendí que un hijo suyo de nombre Jacinto estaba muy mal y requerían de asistencia médica por un posible problema cardíaco. Sin perder más el tiempo, tomé mis cosas y me encaminé con la humilde pareja, un poco al sur del pueblo, donde, después de caminar por 20 minutos, llegamos a un poblado muy pobre, y en el interior de una casa de madera, estaba un muchacho joven, creo yo de 19 años, el cual se encontraba con problemas epilépticos. De inmediato lo asistí, le tomé su presión arterial, su oxigenación, al igual que la temperatura, y este, no estaba nada bien, ya que la presión arterial estaba casi en 250, y su temperatura rebasaba los 40 grados. De inmediato le apliqué un medicamento para rebajar la fiebre, y otro más para su presión, solo que algo no andaba bien porque, de la nada, entró en un estado de completo descontrol. Sus padres me dijeron que ya habían ido con el brujo del pueblo para que lo liberara de los demonios internos, ya que esto le daba una vez al mes, pero ahora los dolores eran muy fuertes, tanto que lo tenían que amarrar porque incluso los lastimaba como si no los reconociera. Rápidamente le inyecté una dosis de ketorolaco de un gramo para calmar su dolor, pero esto se salió de control, y de pronto comenzó a hincharse de los músculos, los cuales le aumentaron en desproporción. Sus pies se hicieron más largos con unas uñas largas, y su boca se le comenzó a deformar, tal como había pasado un año atrás en el hospital del IMSS de Tampico, Tamaulipas, con una mujer de 17 años que, a causa de un agudo dolor, también se convirtió en un ahual en la sala de urgencias. Después parió a un bebé lleno de vello. Creí que la historia se repetiría, y temí por mi integridad, pero ya era tarde porque me ofrecía ayudar a esta familia de escasos recursos. Al momento de que se torciera, el padre del joven lo amarró en la cama con un grueso lazo, y para sorpresa mía y de ellos, este cero o lo que sea, tenía más rasgos de lobo que humano. Al día de hoy, no existe ninguna enfermedad o padecimiento que te degenere los músculos y el cuerpo. A pesar de que soy una mujer de ciencia, loca no estoy, y sé muy bien lo que miré esa noche. Creo que era una amenaza real, pero los padres ya sabían cómo controlarlo y esa noche me lo comprobaron. Este ser bramaba como un animal y emitía rugidos como un perro con rabia. Después, olfateaba a la distancia. Sus ojos estaban desorbitados, sus orejas se desaparecieron, sus dientes crecieron y le salió una especie de cola en su columna vertebral. Ante mí, en un lapso de diez minutos, estaba un aterrador ser, el cual no podía soltarse y luchaba por hacerlo. Le pedí a Dios que no lo hiciera, porque no sabía qué suerte correría. A mi mente vino que era un enfermo mental, pero a ellos no se les modifica el cuerpo. En la antigüedad, se creía que la luna era factor de ciertos cambios fisiológicos y corporales. Por ejemplo, en las noches de luna llena, los animales de corral y salvajes tienden a ser más salvajes y pierden el control. Es algo que no está comprobado, pero en los pueblos, así pasa. Conforme pasaron los minutos, el chico no regresaba de su estado, y sus dolores a causa del cambio crecían. De reojo, miré que sus uñas eran como navajas pequeñas retráctiles, y si él hubiera querido, rompe sus ataduras. Imaginé que aún tenía algo de razonamiento y control. Su madre me suplicaba que lo ayudara, pero yo no estaba preparada para eso. Más bien, le pedí que tenían que buscar a un chamán. Creo que después de 30 minutos empezó a calmarse, y conforme pasó el dolor de su cuerpo, retornó a su estado humano. Después se le notó desconcertado, no podía recordar nada. Comentó que la última vez que le pasó algo similar fue medio año atrás, justo cuando estaba por nacer su hijo en el hospital del pueblo. Pero increíblemente, los padres de su mujer esa noche tomaron sus cosas y abandonaron el pueblo, y hasta el día de hoy les perdió la pista, y de ellos no ha sabido nada. Ya no pregunté nada. Estaba comprobado que no eran los únicos nahuales de ese pueblo, y que por algún motivo algo los transformó y les heredó esa habilidad. Después le receté unos medicamentos, y salí a paso veloz asustada de lo que una vez más observé. Ahora, después de casi 40 años, lo saco a la luz pública y lo comparto con ustedes porque, lo que miré esa noche, jamás lo he olvidado. Y en las noches entre los cerros, escucho los aullidos de los lobos, y creo que ellos están aquí. En todo el tiempo que trabajé en los ranchos o pueblos de Tamaulipas, escuché impresionantes casos. Recuerdo que un campesino afectado por la muerte de docenas de gallinas, decidió subirse en la noche a un árbol armado con un rifle para vigilar el ataque de las gallinas. Él creía que era un coyote el culpable. Pasaron las horas y se llegó la madrugada. Este campesino despertó cuando su cuerpo fue arrojado por unas enormes manos a varios metros de distancia. Allí se desmayó y despertó lastimado de gravedad. Al ser llevado al hospital, le contó a su familia los hechos y señaló que recuerda haber escuchado un ruido muy extraño como el jadeo de un perro, y al voltear, miró a una especie de lobo caminando en dos pies. Esa bestia tenía enormes manos y lo arrojó fuera de su camino. Al despertar del golpe, ya habían matado a todas sus gallinas. Solo quiero decirles que fue allí que llegué a la conclusión que Tamaulipas es sin duda el estado del norte del país con numerosas manifestaciones de Nahuales. Gracias a Dios que no me pasó nada, y ruego por que esa gente logre tener paz con Dios, ya que su condición no es normal. Y creo yo que el diablo tiene mucho que ver en esas transformaciones. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales de la doctora Miroslava Hernández.